El Centro Cultural de la Universidad del Tolima los invita a celebrar el Día de los Niños en casa por nuestra salud y la salud de nuestros seres queridos. Caractericémonos de algunos personajes preferidos o realicemos un maquillaje alusivo al body paint. La Universidad del Tolima los invita a celebrar el Día de los Niños en casa. La Universidad del Tolima los invita a celebrar el Día de los Niños en casa.